...el título mundial de la categoría mosca. Bien, ya estamos de nuevo con la imagen desde México. Atención, Pedro Carcuro, adelante ustedes desde México. Pantalón oscuro, el campeón del mundo canto. Pantalón blanco, el campeón de sireno Martín Vargas. Primera vuelta, campeonato del mundo, categoría mosca. Julio Hernández, baja del cuadrilátero y todo va a comenzar dentro de un instante. Y aquí, 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 aquí. Es evidente que ha sacado ventaja Miguel Canto en este primer round, mostrando todo lo que sabíamos de él, con una izquierda variada, fulminante, que la coloca con verdadera sincronización. De manera que hay ventajas para Canto, sin lugar a dudas, en esta vuelta de iniciativa. Concluye el primer round en medio de la locura, en medio del estruendo acá, en el estadio de Cartaclara, en Mérida. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Medió una izquierda a la mandíbula Miguel Canto realmente prevén. Se la aguantó Martín que aún no puede soltarse, que intenta trabajar abajo, pero que siempre está trabajado por un velocísimo Miguel Canto. Vamos al tercer round. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Markman tira! ¡Con button,ENTS! ¡De acuerdo a los cadicales. Vean elolnir presłu dizendo que no hay una hm vuela debe soltarse, ¡Esto es algo que no tiene que man advantages! ¡No, no, no, no quiero ضar� detrás! ¡Andresmalo, no digamos, no, no afuera! ¡Atrá, no! ¡Atrá, no la guerra! ¡Vamos! 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 Comenzamos nosotros a vibrar. Está sangrando profundamente de una herida en el pómulo izquierdo, Jurún, el campeón del mundo, Miguel Canto, cuando Martín Vargas lo estremeció con una derecha, cuando entró en el cuerpo a cuerpo. ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Allá va! Muy buen combate está haciendo Martín Vargas en este clálogo. En la parte final de este round recién Miguel Canto pudo meter alguna mano izquierda porque Martín Vargas está trabajando con buenas posibilidades especialmente cuando consigue la media distancia Miguel Canto edita por todos los medios el intercambio de golpes él no quiere pararse frente a frente con Martín Vargas a ir al mano a mano lo que pretende Miguel Canto es poner la izquierda y salir muy contento Martín se ha venido a este rincón nos ha mirado con sus guantes ha dicho que mala suerte que se haya terminado Bravo se resbaló realmente Pedro se resbaló realmente Pedro y se rió tal como decía Pedro Martín cuando nos miró hacia este sector hay que tomar en cuenta de que Martín Vargas nunca antes había peleado por un hombre de ranking mundial su primer compromiso grande fuera de su tierra con un calor tremendo y realmente ha ido aplacando la euforia de este comienzo espectacular de Miguel Canto vamos a último round lleno de optimismo a lo mejor no por el resultado a lo mejor no por el resultado pero si por lo que ha mostrado Martín levanta la derecha Martín y de izquierda Martín vamos Martín vamos Martín podemos a la derecha Martín vamos a la derecha Martín кажется tremendo caminando se resuvió la pelea cuando son las 11 de la noche 34 minutos aquí en México y Miguel Canto viene a saludar al rincón de los chilenos Martín Vargas muy emocionado, muy emocionado, tiene lágrimas en los ojos, esperando el fallo definitivo de este combate. Vamos a ver qué es lo que dicen los jueces. Atención, el veredicto está listo. Respectable público, la puntuación de esta pelea es la siguiente. Miguel Canto, 148, Vargas, 145. A Fernanda, a Fernanda llevan ahora a Martín Vargas. Martín, 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 por favor. Traté de hacer lo mejor, bueno, no me salió. Me cansé por eso, yo creo que ya ha sido distinto. El clima es muy fregado, es muy fregado el clima, yo creo que en Santiago yo lo voy a ganar. Voy a pelear mucho mejor que aquí, lo voy a ganar. Las elecciones finales nuestras, acá en Mérida, es que Martín Vargas ha cumplido una extraordinaria performance. Para mí, por lo menos, pienso que ha sido el mejor combate de su vida.